Es urgente que la Cámara de Diputados apruebe la legislación secundaria y las reglas de operación del Instituto Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones, que suplirá a las juntas locales de conciliación y arbitraje, porque en las condiciones actuales están entrampados entre el tiempo y la atención a los conflictos laborales, afirmó el presidente de la Junta Federal en la entidad, Luis Héctor Sarti. Lo que nos queda claro es que el Poder Judicial no va a querer recibir los expedientes que nosotros tengamos en trámite. Por el contrario, ellos quieren iniciar de ceros, que también coincido que será lo más sano para todos, pero esta Junta de Conciliación y Arbitraje, al igual que las otras 65 del país, necesitan continuar operando hasta que terminen con el último expediente que tengan en trámite. En el caso específico de esta Junta Especial 56 de Quintana Roo, tenemos 2.100 expedientes de 2.500 que teníamos hace dos años y medio que tomé posesión y la intención es que se vaya disminuyendo día con día. Estamos realizando reingenierías permanentes para poder disminuir ese rezago, pero lo que sí nosotros calculamos es que por lo menos se llevará cuatro años en lo que podamos entregar en ceros el muro de expedientes. No obstante, cada mes reciben 50 nuevas demandas, misma cifra que deben de resolver para evitar que se eleve el número de rezago, para lo cual se afianzan de diversos mecanismos. De la importancia que se pronuncien, porque por un lado no se ha aprobado un presupuesto adicional para las Juntas de Conciliación, es como ese enfermo que le están quitando el oxígeno, al final del camino todavía tiene viabilidad para concluir con sus tareas pendientes, porque esos expedientes no van a poder archivarse por decreto o por plumazo. Se tiene que dar la solución en los términos de la ley laboral vigente para que se puedan solucionar los problemas. Pero si no tenemos un presupuesto adicional para tener mayores dictaminadores, mayores actuarios, no podremos desahogar en el término estipulado de cuatro años esa carga de trabajo actual. La intención es que en la fecha que determine el Congreso dejar de recibir demandas y que éstas sean presentadas ante el Instituto Federal en una vía conciliatoria y en caso de no llegar a un arreglo, se continúe el trámite ante el Poder Judicial. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vázquez.